Yo lo único, mira, yo llevo, yo llevo, yo no sé qué tiempo, dándole vueltas a mi cabeza a ver cómo yo ha sido una directa, porque no, todo el mundo sabe que yo escribo las cosas en Facebook, que yo cada vez que pasa algo, al momento lo publico, pero ya, si yo me pongo a escribir de verdad, de corazón, todo lo que yo tengo y todo lo que yo siento por dentro, les tendría que hacer un libro a ustedes. ¿Hasta dónde y hasta cuándo nosotros tenemos que resistir? Se para este señor hoy ahí, ayer, no sé cuándo fue, a decir que si el pueblo tiene que resistir. ¿Resistir qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que resistir? ¿Hasta cuándo? Desde las 4 de la tarde, hasta ahora a las 12 de la noche, nos quieren sin luz, sin avisar, sin nada, sin uno poder cocinar, sin uno poder nada, los niños pasando calor, los niños picándole los mosquitos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esto? A ver, dime, porque ya estoy cansada, porque tengo mi familia, mi padre, mi madre, todo el mundo que me dice que me cae la boca, que no diga nada, que mis hijos no pasan hambre, que mis hijos no pasan necesidad, pero es que ya no aguanto más. En este país no se aguanta más. ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros que seguir aguantando? Apagón, hambre, ahora no hay harina, no hay pan. Yo lo que quiero saber, el día 7, cuando empiece la escuela, ¿qué merienda se les va a dar a los niños para la escuela? ¿Qué merienda? Porque ya me tienen enferma de los nervios, y yo no paso necesidad, porque yo tengo que salir y luchar y comprar y esto y lo otro. Pero dime, porque yo por lo menos, ya yo decidí, oye, que yo a mi hijo no lo voy a mandar para la escuela. No lo voy a mandar, no lo voy a mandar, porque si yo no tengo un pan, ok, yo lo voy a conseguir. Yo puedo comprarle una jajetica en MLC, porque tengo una madre en Estados Unidos que me va a mandar el dinero para las jajeticas. Pero el que no tenga para comprarle un pan, va a ver como mi hijo se come un pan de merienda y el pobrecito no tiene nada que comer. No lo voy a mandar, no lo voy a mandar, porque soy humana. Porque nada más de pensar que mi hijo está comiendo un pan y el de al lado no me da sentimiento. Todo es un problema, no hay nada, no hay leche. La leche de mi hijo, que tiene 5 meses, que hasta el año le toca amarilla, me la dieron hoy blanca, porque les va a ganar yo de un día para otro, no va a cambiar la leche a mi hijo. No le puedo dar leche amarilla, que es la que le toca, porque aquí todo el mundo sabe que a un bebé no se le puede cambiar la leche de un día para otro. ¿Hasta cuándo es eso? Yo quiero que me digan, no hay compota, no hay nada, no hay nada, aquí no hay nada, no hay culero, no hay compota, no hay chula, no hay húmeda, no hay nada. No hay nada. Y entonces después salen dos o tres en Facebook diciendo, mira la bella como habla, sí, sí, mira, en mi casa hay lámpara buena, sí. Sí, en mi casa hay de cojo, pero ahora tengo la cara de hacer la revolución de pinga esta. Porque lo que le toca hacer es a mi mamá, a mi mamá que está lleno y me ayuda con cojones, que tiene 60 años y a mí me da pena que me tenga que seguir ayudando. Porque yo con mi dinero no le puedo comprar a mí un par de zapatos, no le puedo comprar un calzoncillo, no le puedo comprar un pulón, no puedo comprar nada. Nada porque no hay nada. ¿Hasta cuándo? Todo es un problema, el gado, 150 pesos, una balita de gado. ¿Hasta cuándo es lo de ustedes? ¿Hasta cuándo? Tenemos que seguir aguantando. Ya basta de ir a la falta de respeto. Lo que quieren es separar la patrulla aquí para que me lleguen para el Capri y me lleguen para donde sea. Que no me importa. Y digan que de Estados Unidos me mandan dinero. Sí me mandan dinero de Estados Unidos, sí me lo mandan. Sí me lo mandan, pero no me lo manda nadie, me lo manda mi familia que se rompa el lomo. Ya basta de ir a descaro ustedes. Ya lo de ustedes es un descaro. Hay una fuerte respeto con todas las madres, con todos, con los hombres, con todos. Con todo, descaradamente hoy me van a vender dólares 123. Cuando ustedes dijeron que la tasa de cambio era 25 y me tiene un precio un montón de gente que lo está vendiendo a 70. Y hoy descaradamente te dicen que lo vendrían a 123. ¿Para qué no quieren el dólar? Si con el dólar no puedo comprar en las tiendas donde ustedes si las quieren llena de comida. ¿Para qué no quieren el dólar? Si yo no me voy para afuera. ¿Le vas a caer? ¿Para qué te ha ido con 100 pesos? Dime. ¿Le vas a caer? No hagas directa. Cállate la boca. No digas nada. Te vas a meter un problema. Me da igual meterme en un problema. Llévenme en la calle de patrulla. Me da igual. Me tienen enferma. Yo tengo un hijo de 7 años que cada vez que se va la luz está traumatizado. ¿Por qué se pone lo singado eso de decir ofender a todos con 7 años niños que le están creando el odio? ¡El odio! Estoy obstinada. ¡Arg Messenger瑚! ¡Arg Messenger! ¡Arg Messenger! ¡Arg Messenger! ¡Argowe el odio! Y ya está.